Y ahora que también has hablado de tema cleanup, también quiero preguntarte tema curiosidad, ¿cómo es el proceso que también sigues cuando tienes que borrar, ponte que tienes que borrar un marcador que tiene en una gorra o un cable de los stands y todo esto? ¿Cómo sigues el proceso? Pues mira, lo importante dentro, lo que considero más importante que he aprendido durante todo este tiempo es, tienes que pensar en el plano capa a capa, ¿vale? Porque muchas veces no te das cuenta y hay algo que barre la imagen y la barre tanto en un objeto que está por delante como que está por detrás. Entonces siempre empieza por lo que está más lejano, ¿vale? Y asegúrate siempre de que cuando haces el parche para el cleanup, haz un parche que te dé un área bastante generosa en la que poder trabajar. Porque muchas veces se da el caso de que el cliente cambia de idea y quiere limpiar algo más o tal y siempre volver a ese punto de atrás es más complicado. Entonces es preferible darte un poco de margen que hacerlo todo preciso y al pixel perfect, ¿no? Y que luego venga el cliente y te diga, no, es que mira, necesito que me hagas, sí, necesito que no solo me borres el marker, pero también necesito que, yo qué sé, que me borres la nariz del tío. Sí, una peca o que me borres la nariz del tío porque al final lo vamos a hacer un alien de otra raza. Un Voldemort. Exacto, un Voldemort del palo, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Entonces siempre empieza capa a capa, empieza por la parte de atrás y date siempre un margen generoso para poder trabajar porque yo creo que a la larga te ahorra tiempo. Claro, sí, sí, totalmente. Y luego, claro, eso luego con una roto, delimilita, delimilita, no, delimitas eso, delimitas como la parte que quieres el cleanup y listo. Y quiero preguntarte cuando tienes que, por ejemplo, imagínate que aquí en mi pared hay un póster y lo quiero borrar y la cámara se mueve, el personaje pasa por delante. ¿Y cómo haces tú para trackear esa pared para, bueno, luego pegar lo que es el cleanup? Cuando hay algo tan complejo. Pues cuando hay algo más complejo siempre es más tricky, es más complicado. Tienes que tirar de todo tipo de técnicas, de absolutamente de todo tipo. Desde un tracking en 3D, combinarlo con un tracking en 2D y luego combinarlo con una roto mano a mano y, o sea, fotograma a fotograma, ¿no? Claro. Es un proceso más complicado que conlleva más horas y muchas veces simplemente tienes que ser realista, ¿no? Y porque siempre, hay veces que el departamento de producción siempre te aprieta un poco para decir, evidentemente ellos quieren que lo hagas lo más rápido posible, ¿no? Pero muchas veces tienes que delimitar las expectativas, manejar las expectativas, ¿no? Y decirle, mira, esto me va a llevar más tiempo porque pasa esto, la cámara se mueve, encima hay motion blur, encima tengo el tío este que me pasa por delante y luego hay un lens flare que tengo que recuperar, etcétera, ¿no? Hostia, es que locura, claro. Esto también, por ejemplo, yo que estoy en un trabajo como editor de vídeo, tú preguntas a tus compañeros, oye, ¿una roto qué pasa un personaje? ¿Cuánto tiempo tardas tú? Más o menos para saber el tiempo porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo hay veces que le pregunto a mi compañero, oye, ¿tú cuánto tardarías en hacer, editar X vídeo o hacer X motion gráfico o lo que sea para, joder, saber, vale, si tardo más de una hora o si él me ha dicho una hora y tardo más de una hora, es como, algo está pasando, ¿sabes? Sí. Mira, si te digo la verdad, no suelo, yo no lo suelo poner en horas, lo suelo poner más en jornada laboral, de decir, mira, te puedo terminar esto, sobre todo como tenemos las sesiones estas que te digo de release, en las que valoramos las notas, el trabajo y tal, siempre mantengo un feedback constante con el departamento de producción y con mi supervisor de decirle, mira, esto para la siguiente sesión de release del día, te lo puedo tener listo, o igual hasta mañana no te lo puedo tener listo, ¿no? Porque verdaderamente siempre hay cosas que te llevan más tiempo de lo que pensabas, o incluso menos tiempo, y siempre eso es también una sorpresa, ¿no? Sí, sí. Y cuando pasa esto de que, por ejemplo, le dices a los de producción, oye, mañana te lo tengo, y una vez te metes con el plano, te das cuenta de que es, bueno, súper complicado, más complicado de lo que te querías y vas a tratar más, ¿cómo es esa situación? A ver, siempre es una situación un poco peleaguda, no te voy a mentir, sobre todo cuando tienes que decirle, igual no te lo tengo listo, ¿eh? Pero sí que es verdad que luego también ellos mismos toman, el departamento de producción toma notas, saben el tipo de perfil del tipo de, al artista al que asignan el tipo de planos, ¿no? Yo cuando empecé me asignaban rotoscopias que eran mucho más sencillas, planos de cleanup que eran mucho más sencillos, y con el tiempo me he encargado de hacer cosas que son muchísimo más complicadas, ¿no? Entonces no es siempre una conversación cómoda. Sí que es verdad que yo lo que suelo hacer también, siempre lo suelo comentar con mi supervisor de primeras, para ver también un poco su opinión, ¿no? De decir, a ver, yo esto no veo que lo pueda hacer en X horas, ¿tú qué piensas? Porque siempre tu supervisor o incluso otro compañero te puede ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista del que tú no te habías dado cuenta, ¿no? Y esa es la manera en la que se aprende, comentando con tus compañeros técnicas, métodos que ellos tengan para ayudarte a mejorar tus habilidades y más rápido. Totalmente. Los troquitos ocultos que tenéis, seguro. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!